Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Va para el que viaja siempre Si es de morir Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Movela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la muerte Para cambiar la suerte Para cambiar la suerte Falta sea una jugada Con la pelota incendida Lleva el alma Lleva el alma De una ceja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Ya está echada Al fin de la muerte Es el final del partido Al fin de la muerte El retón gol De un gol De un corazón Para gritarle al olvido Para gritarle al olvido Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó La mañana Yo creo que en el lugar De la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente Te deja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir, ni son de mi vez, ella está ahí Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llora en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni desde donde mires, ella está ahí Es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llora en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni desde donde mires, ella está ahí Arde la ciudad, llora en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni desde donde mires, ella está ahí No te deja dormir, ni desde donde mires, ella está ahí No te deja dormir, ni desde donde mires, ella está ahí Lulí, luló, te la toco de primera voz si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás en una cancha o en un bar